Música 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 ¿Qué más? Unas actividades de activa juegos ¿Sí? ¿Habían tenido algunas veces? ¿Y la han tenido a colegio? ¿Divertirse? ¿Lo habían tenido alguna vez? Música Música Como todo el calabrao, como otro rechazado, ya no le iré a mi mamá. La verdad es que desde que ingresa el estudiante es poco en la comunicación. A veces no sabemos si se está estudiando la licenciatura o si estamos... Eso nos sirve como de unión para conocernos un poco más y saber quiénes son nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Sí llenó las expectativas? Sí. ¿Qué más les gustó de la actividad? Bueno, bueno, chévere. Karen Rodríguez. ¿Cómo te sentiste en la actividad? Muy bien, estaba muy chévere. ¿Qué te gustó más de la actividad? Hay diferentes actividades de reflexión para aprender y demás. ¿Y qué te llevas de esta actividad? El sentido de pertenencia por la universidad y ser conscientes de nuestros actos. L vazión se emocionaba en mis下來 cuadros. kan boards. No podemos escuchar ni del sur central. Haw ojos. ¡Ace스타 to hell! Gracias por ver el video.